Troika, comentame, decime cómo está, cómo huevo. Están diciendo que el viejo de los tomates pobridos de San Isidro le cae 45 años, tiene 55 años de viejo, y le va a caer 45 años de prisión, pero la bicha pendeja para qué puta, le iban enseñando 20 dólares a la bicha, y de allí dicen que se la llevó para un cuarto oscuro, allí en de la perfección, ¿a quién? A la misma bicha, se presentó allí a la policía, no sabes si el perro está. O sea que, este... No, di que había cámara, había cámara allí en de la... ¿Dicen que hoy están diciendo que todo el que entra en la casa, hoy es una palanca, así le están zampando al viejo, y el que el culoncito había emparecido, el culo templado, el viejo, el viejo, el viejo, se lo está zampando al... el mentado, allá los mareos de allá, mi, el tobita, mi, oye, oye, se escapó el viejo, mi. ¿A quién? A Pirulina. Yo solo con todo y luego se le ha ido, mi, por haber hecho de esa bicha puta, mi, por no enseñándole los 20 dólares, mi. Ajá. Sí, yo sí, yo no le he ido, mi, oye. Pero la bicha es una, ¿por qué puso así, dejo en gallo del viejo, mi? Sí, seguro se lo creo. Pues sí, Traika, ¿cómo es la que se está comiendo hoy? Oye, ¿qué le está? Oye, la patrón, la pierda el viejo culoncito que se separa, ¿sabes? Ajá. ¿Y cómo que sabes eso de que la están odiando? Porque todo lo que dicen que es ambiolador, eso le toca, mi. Ajá. Ahora decir, ¿verdad, oye? Yo no sé por qué no es la calle, o 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 no es la calle. Ajá. O sea, ¿qué traiga ya oíos mencionar de eso, entonces? Pues sí, yo estoy oyendo hasta por qué le dicen todo. Hasta amarrados los viejos, mi. Tomate, el otro viejo Tomate, el que le dicen Tomate, es que aquel se llama Omaro, el viejo Tomate Chucos. Y la otra Pirulina, ¿dónde decimos? Y es el Pirulino que dicen, se borró la borrachera, ¿qué dicen? Ajá. Ese se llama Pirulino, y le dicen Omaro, el Tomate Podrino es el otro, el viejo Tata de él. Ajá. Ajá, y llora, tres niños. Ajá, y entonces? Llora ese viejo Tomate, que no va a salir. Vende celote, el carro no lo alcanza ni a pagar, dice, toda esa mierda que ha hecho ese hombre. Y como dicen que es drogado, agarra esa becha, que llevaba largo de droga el hombre. Ajá, si es verdad. Yo no sé si es verdad. Ajá. El viejo Tomate dice que llora junto a pie, llorando por el viejo de puta. Oye, que aso que va. Ajá. Como por su gusto, lo entran, se ve como falta. Yo voy a ir a la carnaquina por aquí. Sí. Y entonces, ¿llegó lo que es a la cárcel? Sí, nos fueron al Cazaro Pico, dijeron que allá estaba parqueado. Sí, a Tomate Chucos iban y cuando le callaron la policía iban. Sí, pero a la vista le dijeron que la después se la desmanda. Y por una amiga, dijeron que la amiga le contó, dice, ya había hecho el hecho con el baboso, no lo habían agarrado, no lo habían agarrado. Y antes del tiempo lo agarraron. La becha le dijo, ¿por qué le contó a una amiga que ya le había agarrado? Ajá. Ajá. Mamona. Tenía que echar el sal. Vergo de líquido. Ajá. Ajá. ¿Quién tiene que echar líquido? Un maje. Ajá. Ajá. O sea, ¿qué? Vaselina tiene que echarle. Sí, pagarle 20. Ajá. Ajá. ¿Y vos no vas a querer así también? ¿Y a vos nunca te han echado vaselina? No, no voy a querer. Como a mí no me han agarrado. ¿Pero no cuando te perdieron la policía te traen? A vos nunca me han traído. ¿Por qué no me han traído la policía? Ellos vienen los del lino. ¿Aquí vienen los del lino? Sí. Pues sí, Troika, ¿entonces eso le sucedió a ese loco? Pues sí, por andar de pendejo el viejo. Está llorando, Tomate está llorando junto a pie, mire. ¿Y usted que con soledad no lo pudiera ver para ver que le diga que lo santen más? ¿A quién? A Tomate. No. ¿No pudiera verlo? No, hombre, no le decíamos el mal ajeno, hombre. ¿Y por qué lo odias tanto, pues, Troika? Troika. ¿No es válida? ¿Y por qué lo odias a Tomate, vos? No, no voy a ir a verlo para darle la traje que me cae ronda. ¿A quién? A Omar. Ajá. ¿No voy a ir a que? Me dijeron, gente, pero eso no pudieron. Pues sí. ¿Y por qué dios tanto Tomate, vos? No. No, yo le colorea por la droga, puta, que anda a tomar. Con la pipa. Y así anda el niño. Y así así con la pipa. ¿Quién? ¿Cómo así? ¿Cómo le anda haciendo? A mí. ¿Cómo le haces con la pipa? Ajá. Sí, es ahí. ¿Cómo le haces con la pipa?